¿Qué es? ¡Gracias! 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 Allá de la censura, del silencio y la goya, la patria sobre la tasa, de dignidad y fortuna, abajo la dictadura, donde es el único puente, que en el centro de Ollé, con la caída de los padres, con el silencio y la justicia y la maldad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!